Alfredo Gelman Buen... Buen día Vamos, que es tarde ahí ya, ¿no? Estamos terminando el almuerzo Estamos en la sobremesa Ah, bien Y deseando, como siempre, un cordialísimo saludo A todos los oyentes de La Juan Domingo Y a su redacción magnífica de amigos Que tengo el gusto de conocer Aquí están, Norita Lafona, escuchándote Diego Carbone Horacio del Prado A todos, como siempre, un abrazo Víctor Sajovic Bueno, les cuento desde Italia Las cosas, creo, más importantes Que pasaron en estos últimos días Después ustedes, si quieren alguna pregunta Con mucho gusto las contesto Estamos en el tiempo de las mujeres En el tiempo de las mujeres jóvenes Por suerte Entonces, quizás sea un augurio Para que las mujeres también vuelvan a gobernar En la Argentina Por lo menos una mujer Que es la que todos queremos Bueno, te decía Porque a la primer ministro Del partido Meloni Él en Italia El partido de la derecha Que es la primer ministro Se ha sumado ahora La secretaria Del partido De oposición De izquierda Podríamos llamarlo Una izquierda un poco amplia Que es una muchacha De 37 años Que ha ganado Una elección Mucho importante Se ha votado Participado en esta elección Más de un millón de personas Y ha ganado Con el voto popular Contra el aparato Del partido Que prefería A otro candidato Un varón Entonces se abre Una perspectiva Muy interesante En Italia No solamente Porque son dos mujeres Sino porque Esta mujer joven Muy de izquierda Muy de izquierda Ya está hablando De construir un frente De unidad popular De unidad Digamos De centro izquierda Para enfrentarse a la derecha Que hoy día Gobierna Italia Y esto abre Un panorama político Diverso Distinto Y muy entusiasmante Acá para todos nosotros Y esto Pienso que es La primer Digamos La primer noticia Que tenemos En este país Vale decir El partido Democrático Se podría aliar Con el movimiento De cinco estrellas Que era un partido O un movimiento Muy heterogeneo Que se ha dividido En dos partes Y la parte De la izquierda Junto con el Partido Democrático Podrían constituir El nervio central De este Frente Similar a nuestro Frente de todos Para enfrentarse A la derecha Hoy en el gobierno De Italia Esta es una De las noticias Y la otra noticia Desgraciadamente Es una noticia Trágica Hubo Como pasó Ya otras veces Pero esta vez Golpeó muchísimo más Un naufragio En las costas De la Calabria En las costas Abajo De Italia Un naufragio Producido A 100 metros De la costa Donde Murieron No solamente 70 y pico De personas Sino que murieron Muchos chicos Y los cadáveres De los chicos Sobre la playa Te puedo asegurar Que es una de las cosas Más terribles Más escalofriantes Que podemos soportar Nosotros los seres humanos Sobre todo Porque esto No es algo Digamos Que no se podía evitar Se ha Producido Naufragio Porque El gobierno De la derecha Ha dado orden A la guardia costera De no intervenir Salvo casos Muy muy particulares La guardia costera Teniendo una embarcación Que naufragaba A 100 metros No ha Participado En el salvamento Que canalle Que canalle Toda esta gente ha muerto Con los cadáveres En la playa O sea Es una cosa Que verdaderamente Los que lo hemos Visto en televisión Te puedo asegurar Un escalofrío Porque Es algo Inconcebible Que en este momento Desde la humanidad Pasen estas cosas Por deslidia política Por ideas Digamos De no permitir Que los inmigrantes Lleguen a nuestro país Como siempre Enfrentando A este drama Y enfrentando Y dando La cosa justa La voz autorizada La voz agradable La voz Que todos acá queremos Del Papa Francisco Diciendo Basta 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 Por suerte También el presidente Matarell Ha andado Directamente A la playa Como diciendo Acá estamos El gobierno Por supuesto No ha andado No ha participado Están enfrentados Diciendo Descargándose Uno al otro El barril De la responsabilidad De por qué Ha pasado Esta desgracia Demasiados muertos Porque 100 metros De la costa No es tan lejos Y es un mar Muy calmo Y que si vos Te dejás estar Flotás solo Con el azúcar Con la sal de mar Imaginate Un naufragio A 100 metros De la costa Fue terrible Terrible O sea Estaban ahí Y si lo hubieran auxiliado No pasaba nada O sea Llegaban estos Inmigrantes Entraban al país Claro Ilegalmente Pero acá Todos entran Ilegalmente No hay ninguno Que entra legalmente Y entonces Estamos en esta Digamos Tragedia Que se podía haber evitado Tranquilamente Una tragedia moral También Moral Moral Y te puedo asegurar O sea Uno sabe Los náufragos Pero ver a los chicos De 5 años De 3 años De 7 años Tirados en la playa Muertos Te puedo asegurar Que es un espectáculo Que te Te meten No sé Los huesos fríos Te deja Te deja sin aliento Nosotros pertenecemos A otra cultura Tan diferente Eso Claro Claro Yo creo que Acá No hubiéramos dejado Pasar esto Jamás Y se dejó pasar O sea Hay una Hay Ordenes De la autoridad Política De la derecha Diciendo La Guardia Costera No hablan No participen No vayan Y entonces La Guardia Costera Que es un elemento Digamos Militar Obedece Las órdenes Y no va Y así Y así pasó Así que Bueno Este es uno De las desgracias Digamos que En Italia La situación Dentro de la crisis Siempre estamos En la normalidad Dentro de la crisis Y Esperando Los cambios Que a lo mejor Algún día Lograremos Producir En este país Si es que Estas fuerzas De izquierda Y de centro izquierda Logran verdaderamente Unirse Muchas gracias Muchas gracias Como cosa grata Como cosa grata Te digo Que el Nápoles Por lo menos Para cerrar A ganar el Scudetto A ganar el Scudetto Maravilloso Nos gusta a todos Y pienso Que en Europa Habrá pocos Equipos En grado De ganarle A este Buenísimo Nápoles Y bueno Estas son las cosas Con el recuerdo De Diego Es un homenaje Al Diego Pensá que el estado De Nápoles Se llama Diego Maradona ¿No? Ya El estado De Nápoles Del club Nápoles Se llama Antes se llamaba San Pablo Y ahora se llama Diego Armando Maradona Porque Lo que hizo Diego De ganar Por fin Un Scudetto Fue irrepetible Para el orgullo De los napolitanos En realidad Todo Nápoles Es Diego Maradona En la actualidad Yo te cuento Una anécdota Para que ustedes vean Lo que es Maradona Hoy Yo voy a Nápoles Por razones mías Y desde la estación Me tomo un taxi Para ir al hotel Charlando Veo que el taxista Tiene Lo que entra en el libro La foto de Diego Empezamos a charlar Yo lo conozco Yo tengo una foto Con Diego Tengo esto Llego al hotel Le digo ¿Cuánto te debo? No, vos nada Vos sos argentino A vos no te puedo Qué grande Entendés Ese era Diego Qué diferencia Hoy día Hay altares Hay altares En las calles de Nápoles Hay altares Con velas Y la foto de Diego Y sí Qué barba No, no Es inelarrable Lo que Y Nápoles Nápoles Es Vitorio de Sica Y Diego Maradona Sí Qué barba Sí, no Y Eduardo de Filipo También Y Eduardo también Sí Sí Bueno Y nada Y acá estamos Tratando de De terminar el almuerzo Te cortamos el almuerzo No sé si hay alguien Me quieren hacer alguna pregunta Con mucho gusto No, ya nos diste un panorama hermoso Alfredo Bueno Bueno, muchachos Están comiendo tranquilos Un beso a tu mujer Y nos sentimos El domingo que viene Fuerte abrazo Muchísimas gracias Una alegría escucharte La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las predicas De todas las predicas